Antes que nada la historia, los personajes y la música junto con las imágenes no son de mi propiedad Pertenecen a sus respectivos creadores El creador de la historia estará abajo en la descripción si quieren a su cuenta y apoyarlo Sinopsis un niño que fue marginado de la sociedad a una edad temprana Debido a su incapacidad para adaptarse encuentra consuelo en la lectura de numerosas historias de fantasía en lugar de la interacción humana Se encariña particularmente con una historia llamada Danamchi, llegando a leer las novelas, jugar juegos y leer foros y entrevistas para disfrutarla al máximo Eventualmente, su aislamiento de la sociedad significó su fin Pero aún no era el final de este solitario antisocial, ya que pronto despertó en el cuerpo de un personaje con el que estaba demasiado familiarizado He renacido como Belle Cranel Y también tengo la proyección Magecraft de Emilia Nota del autor Hola Este será mi primer fanficción en este sitio Soy un gran admirador tanto de Danamachi como de Taimou Así que tuve esta idea de un fanficción cruzado por un tiempo Antes que nada, esta historia será mayormente igual que el canon del Danamachi original Con la inclusión de algunos personajes del destino en el mundo para darle vida En segundo lugar, planeo hacer de esta historia una Ren Aunque no pretendo que todas las chicas se enamoren inmediatamente del MC por una razón arbitraria Haré todo lo posible para desarrollar a cada pareja romántica de una manera que no sea como un romance de anime estereotipado En tercer lugar, el MC no va a ser un Chattunder C.K. Tendrá la sensibilidad para reconocer y admitir las cosas horribles del mundo, pero no será un copo de nieve inocente como la campana original ni un pragmático maníaco asesino Por último, aunque incluí la etiqueta R18, todavía estoy desarrollando mis habilidades para escribir limones Así que no esperes demasiado de ellos Danmachi Rebornuita Mijas Powers Prólogo Fin Prólogo Fin Esta es solo una exposición de la personalidad y los antecedentes del MC Si puedes adivinar las características generales de su personalidad a partir de la sinopsis, no necesitas leer esto si quieres ir directamente a las acciones En los rincones de un oscuro complejo de apartamentos, vacía un hombre de aspecto descuidado y edad indiscernible Su habitación estaba llena hasta los topes de basura acumulada durante años de abandono Ni una mota de luz del mundo exterior llegó al interior, la única fuente de iluminación provenía de una computadora que funcionaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana Muchos se apiadarían de las condiciones de vida que experimentó este hombre, pero no se sorprenderían Su historia era bastante común para su época Proscrito por la sociedad por su incapacidad para ajustarse a la normalidad, se quedó solo sin amigos que lo acompañaran a lo largo de la vida Para colmo de males, incluso fue abandonado por sus padres, desilusionado de la alegría de ser padre de sus dificultades para socializar con los demás Aunque tuvieron el tacto de dejarle suficiente dinero para mantenerse, si eso pudiera considerarse una ventaja Dejado solo Se encargó de aprender las habilidades mínimas necesarias para mantenerse También aprendió formas de obtener ingresos pasivos si alguna vez el fondo proporcionado por sus antiguos padres no fuera suficiente Para un chico al que no le habían dado más que abandono y desdén, se consideraría un milagro que no se resignara a lo que le deparaban más allá de la muerte Sino que tenía algo que deseaba seguir haciendo en su vida Leyendo historias Un pasatiempo recogido por personas que se quedaron sin lugares a donde ir y sin gente para reunirse Se sumergió a fondo en historias de numerosos géneros y medios Disfrutó de los cuentos fantásticos que algunos proporcionaron y reflexionó sobre las profundas introspecciones brindadas por otros Leía y pasaba las páginas físicas de una novela que compró con familiaridad Y hacía lo mismo mientras se desplazaba por la página de una novela web Aunque consumió muchas historias Había uno, en particular, que siempre apreciaría Tanmachi Fue la primera historia que le proporcionó una sensación de asombro Más allá de los cuentos de hadas genéricos y las historias que encontraba en la vida cotidiana Al instante se enamoró de la historia A lo largo de los años amaría y odiaría el comportamiento valiente pero ingenuo del protagonista Adoraría la personalidad del elenco y la interacción que tenían entre ellos Estaba más que fascinado con cómo funcionaba el mundo y qué había más allá de los escenarios que se mostraban Cuando se puso al día con el anime, se pasó a las novelas Cuando los terminara, pasaría a las historias derivadas y al juego móvil para obtener más material canónico Y cuando todo lo demás estaba terminado, pasaba a los foros de fans y al contenido creado por fans Mientras esperaba que se publicara más material Esta era su vida Un ciclo constante de zambullirse en un mundo en el que nunca podría vivir Y zambullirse para realizar lo mínimo necesario para asegurarse de poder seguir haciéndolo otro día Aunque hacía tiempo que había perdido el sentido del tiempo y distinguía los nuevos días a partir de los que se despertaba Despertó de su sueño y terminó cuando cerró los ojos para dormirse una vez más Este ciclo lo mantuvo en marcha durante una cantidad de tiempo desconocida hasta que finalmente no fue suficiente para sostenerlo Mierda allí yacía, en un montón de basura y suciedad acumulada a lo largo de los años Se despertó esperando continuar el ciclo una vez más, pero su cuerpo no se movió La debilidad cubría cada parte de su cuerpo Tanto que incluso le costaba respirar e incluso pronunciar una sola palabra Entonces, así es como termina Siempre esperó que su estilo de vida mínimo lo alcanzara en algún momento Por lo que no fue una sorpresa para él cuando finalmente llegó el día ¿Es atrofia muscular? ¿Falta de nutrientes o vitaminas? Podría haber jurado que consumí lo suficiente para seguir Aunque reflexionar sobre eso ni siquiera importará ahora que está sucediendo Supongo que cerraré los ojos hasta que deje de respirar Leí en alguna parte que esta es la mejor forma hipotética de pasar a lo largo de su tiempo aislado Recogía fragmentos aleatorios de información de numerosos foros Mientras buscaba más historias para consumir Aunque nunca tuvo el coraje de participar en estas conversaciones Físico o en línea, era un verdadero solitario antisocial A medida que pasaban los minutos, podía sentir que su cuerpo se apagaba lentamente Aunque hizo todo lo posible por despejar sus pensamientos para lo inevitable Todo lo que vino fueron arrepentimientos Arrepentimientos que acumuló a lo largo de los años Arrepentimientos que solo surgieron ahora que ya no tenía historias para distraerse de confrontarlos Maldita sea aunque su cuerpo no le permitió continuar con su ciclo de inmersión Le dio la oportunidad de liberar las emociones que ocultó durante tanto tiempo Mientras numerosas lágrimas caían por su rostro descuidado Me encantan las historias, pero nunca dije que no quería vivir una vida normal Quería tener familia, amigos, tal vez un amante si tenía suerte Quería tener una experiencia tan conmovedora como las historias de la vida que leí Quería tener una experiencia tan pervertida como la pornografía que veo y las fantasías que hice Aunque este mundo ni siquiera se compara con las fantasías Yo también quería experimentar una aventura Lamentó su falta de todo lo que deseaba Maldijo al mundo por abandonarlo cuando ni siquiera tenía la edad suficiente Para cruzar la calle sin supervisión Pero tanto como odiaba al mundo, también se odiaba a sí mismo en igual o mayor medida Odiaba como no se esforzaba por aprender a socializar Pudo aprender las habilidades mínimas para la vida para leer historias con más frecuencia Por lo que definitivamente era posible aprender a resolver sus problemas si se lo proponía En cambio, se distrajo con historias y se consoló con una mentira que sabía que era falsa Tenía un cuerpo y una mente capaces, pero no hizo nada con ellos para resolver sus problemas Deseaba una aventura, pero era demasiado cobarde para moverse frente a sus miedos Un hipócrita de principio a fin Je, así que esta es la hipocresía por la que Archer odiaba a Shirou Aunque Shirou logró hacer algo al final a pesar de ser un hipócrita Finalmente se enfrentó a todas las emociones que brotaron Aunque quedaron sin resolver, sintió un poco de satisfacción por haberlos enfrentado finalmente Este es el final de la línea para All, ya ni siquiera recuerdo mi nombre Supongo que morir te hace delirar Yo, solo espero que los isekes sean reales Así, puedo hacer lo que no pude en esta vida Así cerró los ojos Su corazón dejó de latir El calor de su cuerpo se desvaneció lenta pero seguramente Su cadáver permaneció sin ser descubierto durante mucho tiempo Solo se descubrió cuando su complejo de apartamentos estaba listo para ser demolido 6 meses después de su fallecimiento Aunque el descubrimiento de su cuerpo trajo algo de sorpresa El mundo avanzó rápidamente sin él Pero más allá de los ojos de la gente de su mundo natal Su alma comenzó un viaje a través de una dimensión más allá de la comprensión Anmachi Rebornuita Mijas Powers Capítulo 1 Comienzo Capítulo 1 Comienzo un alma pasó a través de una dimensión más allá de cualquier comprensión humana Numerosas cuerdas unidas para crear pilares de luz que se extendían hasta el infinito Las cuerdas que componían estos pilares de luz rebosaban de actividad Ya que se podía ver que numerosas cuerdas perdían su brillo al desvanecerse en la nada Mientras que un número igual de cuerdas nacía con un brillo radiante Además de eso, estos pilares de cuerdas luminosas, aunque abundantes Estaban espaciados uniformemente para evitar el contacto entre sí No importa cuánta actividad ocurriera en el pilar de cuerdas Nunca llegaría a otro pilar Tan cerca y tan lejos al mismo tiempo Era una vista que era a la vez fascinante y aterradora en su mezcla perfecta de caos y orden El alma descarriada que deambulaba por esta cacofonía de pilares de cuerdas luminosas Nunca tuvo la intención de estar aquí Aunque sería difícil saber quién instituyó tal regla Simplemente existió como si fuera natural En la interminable cantidad de tiempo que ha existido esta dimensión Nunca ha experimentado una anomalía como esta El alma deambuló por una cantidad de tiempo incognoscible Sin detenerse como si continuar una tarea en vano Fuera una segunda naturaleza para ella Pero dada una cantidad infinita de tiempo Incluso el más improbable de los milagros estará casi seguro de ocurrir Y eso fue lo que hizo El alma errante que deambulaba sin fin lentamente invadió un pilar de luz que se destacaba del resto Brillaba con un resplandor más brillante que los demás que lo rodeaban Millones de cuerdas se desvanecieron de su conjunto de una manera tranquila y abrupta Y millones más brotaron a la existencia dentro de él Con un resplandor que va desde un brillo ligero hasta un brillo cegador A medida que el alma extraviada se acercaba a su vecindad Fue golpeada con una cuerda que la ensartó profundamente Era una cuerda cuya nitidez era incomparable a otras Como si fortalecer la calidad de su filo fuera su único propósito Similar a una hoja forjada un número infinito de veces El alma perdida se tambaleó por el impacto de esa solitaria cuerda afilada Cuando su trayectoria cambió debido al impacto Ahora se estaba acercando a un pilar de hilos que parecía demasiado familiar para el alma Un pilar de hilos hacia el que el alma inconsciente sentía una atracción natural Cuando el alma chocó con el pilar Una luz brillante nunca antes vista en esta dimensión Lo cubrió por completo por un breve momento Y el alma pronto comenzó a transformarse en una cuerda que se unió al pilar Las consecuencias de este hecho pronto sacudirán esta dimensión una vez más Parece que estoy en mi límite Zeus-sama En una habitación que solo estaba iluminada por una pequeña lámpara Y hacía una mujer con un brillante cabello blanco como la nieve En sus brazos acunaba a un niño dormido Su cabello irradiaba el mismo brillo blanco que el de ella Aunque estaba tratando de establecer un estado de ánimo serio para la persona con la que estaba hablando No pudo evitar mirar a su hijo y tener una sonrisa brillante en su rostro mientras lo miraba dormir ¿Metería, finalmente es hora? El hombre que dijo esto lo hizo con una melancolía con la que estaba demasiado familiarizado recientemente Era el jefe de una de las familias más fuertes que horario había conocido Un dios con autoridad para controlar la más turbulenta de las tormentas Zeus Si, hice todo lo posible para aguantar lo mejor que pude Pero parece que no es mi destino criar a este niño y verlo crecer Aunque metería experimentó una gran tristeza Al enfrentarse a la realidad de la situación Aún conservaba su característica sonrisa que encantaba tanto a los dioses como a los mortales Aunque no podré criarlo yo mismo Puedo encontrar consuelo al saber que puede quedar en buenas manos Aunque no soy más que un miembro de la familia Era que no hizo nada más que depender de otros para seguir viviendo Pido de ti Zeus ama Por favor cuida de mi querida bella Aunque estaba increíblemente débil en ese momento Hizo todo lo posible para inclinarse mientras cargaba a su hijo de manera segura Detena metería Brindaste suficiente al ser el apoyo emocional de mi familia y la de era Y conserva tu energía Era tendría mi cuello si supiera que te inclinaste ante mi en este estado jajaja Aunque Zeus trató de aligerar el ambiente con una broma a su costa Metería aún mantuvo su posición Por favor Zeus ama como su broma no logró aligerar el ambiente y disuadir el tema No pudo evitar suspirar al no tener salida Suspiro no sería mejor para él ser criado por un compañero mortal Metería Aunque he vivido mucho tiempo en Genkai Todavía conservo la sensibilidad de un dios Eso podría afectar mi capacidad para criarlo Estoy seguro puedo encontrar a alguien que esté dispuesto a aceptarlo Absolutamente no Zeus ama metería de tubo su reverencia Y asumió una pose que le permitía mirar directamente a los ojos de Zeus Zeus se sorprendió ya que metería rara vez Mostró tanta convicción en todas las veces que ha conversado con ella Aunque estoy seguro de que puedes encontrar un cuidador digno para belle Zeus ama Yo, no, no aceptaríamos a nadie más que a ti para criar a nuestro hijo en nuestro lugar Zeus, sabiendo a quien se refería metería No pudo evitar sentir que su convicción de rechazar su pedido se debilitaba ante la mención del niño cercano a su corazón Los recuerdos de un aventurero tonto y cordial con un humor más obsceno que el suyo pasaron inconscientemente El dolor de su fallecimiento junto con sus otros hijos desgastó su corazón una vez más Mencionarlo, eso no es justo metería Él siempre decía que nunca durara en usar esas cosas Cuando necesitaba preguntarte algo Zeus ama Los dos se rieron levemente cuando sintieron que el espíritu de una persona querida por ambos envolvía la conversación Pero metería continuó con su súplica seria A pesar de la comodidad que le brindaba la atmósfera actual Zeus ama Sé que te culpas por lo que le pasó a nuestras familias Zeus perdió lentamente su sonrisa reencontrada ante la mención de su mayor fracaso a lo largo de todos los años que ha existido Pero nunca fue tu culpa Zeus ama Ninguna cantidad de preparación previa o planificación habría cambiado el resultado de tu batalla con el dragón negro de un ojo Nada podría haber cambiado los resultados de esa batalla Y estoy seguro de que ninguno de tus hijos ni mis compañeros de familia se oponerían a ti o a Eva por embarcarse en tal búsqueda Si no lo hubieras hecho, Horario podría muy bien haber experimentado un verdadero desastre Demetería hizo todo lo posible para consolar al dios afligido Pero Zeus no pudo evitar hacer un comentario sarcástico sobre su dolor actual Ja, ¿y estás diciendo que no está en un desastre en este momento? Con la caída de las familias Zeus y Hera, el vacío de poder que se abrió dentro de Horario pronto Llevó a que grupos radicales y familias proliferaran ahora que no había nadie para mantenerlos bajo control Eso es cierto, pero en comparación con el dragón negro de un ojo que llega a Horario y derriba la torre de Babel con toda su fuerza Hace que los eventos actuales que estamos experimentando parezcan una bendición Zeus sabía en el fondo que metería tenía razón Si su familia y la de Hera no hubieran repelido y debilitado al dragón en su excursión Muy bien podría haber llevado a la destrucción completa y al colapso de la ciudad mazmorra Incluso si Oura no soltó el sello en el arcano de cada dios y diosa para repeler a la bestia Una vez que llegó a las fronteras de Horario No se sabía cómo la mazmorra viviente podría responder a la ruptura de la promesa entre ella y los dioses Aunque sabía que ella tenía razón No podía encontrarlo en su corazón para aceptarlo No pudo evitar reclamar la responsabilidad después de ver lo que les había pasado a los niños Después de ver a Hera forzada a esconderse Al ver que el dios una vez orgulloso y tonto comenzaba a hundirse en la depresión una vez más Metería decidió sacarlo de esa rutina Zeus ama, ¿qué ves cuando miras a este niño? El autodesprecio de Zeus se detuvo cuando escuchó la dulce voz que enamoró a sus hijos ahora desaparecidos y su compañero desaparecido Cuando levantó la cabeza, vio los dulces ojos de metería que transmitían una sensación de comodidad que no había experimentado en el último mes Cumpliendo con lo dicho por metería, desvió su mirada hacia el niño que yacía en sus brazos Un bebé dormido con cabello plateado Su respiración mostraba su sensación de calma Ingenuo e inconsciente de los turbulentos acontecimientos que lo rodean La vista trajo emociones reconfortantes dentro de sí mismo Aunque no pudo articular cuáles eran exactamente esas emociones Mientras trataba de encontrar una manera de describirlo, metería a lo Esperanza Eso es lo que veo cuando miro a mi hijo Zeus ama Espero que pueda correr por los campos que yo nunca pude Espero que no sea un desastre tan torpe como su padre Espero que pueda vivir una vida mejor que la nuestra Espero que pueda llegar a un lugar al que nunca pudimos Zeus reflexionó sobre las palabras que dijo metería Esperanza No pudo evitar sentirse atraído hacia la palabra para describir lo que sentía Zeus ama ¿Por qué crees que los mortales seguimos viviendo en un mundo tan ansioso por ahogarnos en sufrimiento? En un mundo donde nuestros hermanos no durarían e incluso disfrutarían de nuestra muerte? Es la esperanza Zeus ama La esperanza de que nuestro sufrimiento termine La esperanza de que podamos encontrar consuelo La esperanza de que podamos encontrar la alegría La esperanza de un día mejor que antes Ponemos nuestras esperanzas en la posibilidad de que algún día llegue Mejor, la visión del paraíso en el horizonte, aunque sea lejano Nos brinda el suficiente consuelo y convicción para seguir avanzando en su búsqueda Zeus escuchó con calma las palabras de metería Mientras hablaba con una amabilidad desbordante Que puede convertir al más vil de los criminales en pacifistas Aunque ponemos nuestras esperanzas en esta posibilidad del paraíso No siempre sucede Muchos caen en la desesperación al darse cuenta Algunos se resignan al destino Decidiendo que cualquier esfuerzo adicional es inútil Otros deciden volverse malvados Eligiendo explotar otros en el dolor de la realización Zeus comenzó a caer lentamente en la depresión Pensando que su decisión de ser la esperanza perdida Hundió a todo horario en la oscuridad Pero las siguientes palabras de metería Le impidieron reflexionar más sobre tal perspectiva Pero muchos optan por seguir esperando Si no esperan que sus deseos se cumplan Esperan que algún día se haga realidad para aquellos a quienes cuidamos Esperando que se cumpla para nuestros amigos, familia, amantes Y niños, esperamos lo mejor para ellos Que puedan llegar a un lugar que nosotros nunca pudimos Que puedan sonreír más brillantemente que nosotros Y el consuelo que se encuentra en su felicidad Eso es lo que nos impulsa a seguir viviendo en vanidad Metería extendió débilmente su mano hacia el dios afligido Zeus rápidamente la agarró No deseando verla seguir luchando por su bien Sé que estás agobiado por la muerte de tus hijos Zeus ama Y no estoy diciendo que esté mal que te aflijas Pero, por favor, no permitas que sus muertes sean en vano Tanto como deseabas Todos a vivir una vida mejor Todos deseaban lo mismo para ti También sigue siendo el dios pervertido Lo que nos hacía reír todos los días Sigue aprovechando al máximo tu vida aquí en Genkai Acepta lo que el destino te ha deparado Y esfuérzate por mejorar para que no agregues nada Más arrepentimientos Metería ahora comenzó a debilitarse visiblemente Tanto es así que Zeus había comenzado A sostener a Bell en su lugar mientras hablaba ¿Qué vida tan dura viven ustedes los mortales? Pero, fue esa misma terquedad en la futilidad Lo que los enamoró, dioses, ¿no es así? To que metería sonrió amablemente cuando vio Que Zeus comenzaba a recuperar su sonrisa Mientras sostenía a su hijo en sus manos Empieza de nuevo Zeus-sama No tardaré mucho en este mundo Zalt pronto sucumbirá al veneno Y Alfia pronto será como yo Así que, lamentablemente No podremos empezar de nuevo contigo Pero podrás hacerlo con Bella Sé que es muy egoísta de mi parte pedirte esto Cuando estás así Pero, por favor cría a Bella En mi lugar y en el de mi esposo Si no fuera por nosotros Entonces por ti mismo Zeus-sama Zeus comenzó a fruncir el ceño Ante la idea de usar al hijo de su hijo Como una salida para su depresión Y pronto respondió a la acusación de metería Nunca usaría a tu hijo de manera tan egoísta Metería-metería Luego respondió débilmente Lo sé, solo me estoy asegurando Jeje Zeus solo pudo sonreír Ante lo cariñosa que era con los demás Incluso si eran tan molestos como él Incluso si ella estaba al final de su vida Metería nunca dejaba de consolar A aquellos que necesitaban amabilidad Te lo prometo metería Me aseguraré de que Bella crezca Para ser un buen hombre El dios de las tormentas Recuperó su orgullosa estatura Al hacer este juramento al niño Que le había hecho un gran servicio Durante la mayor tragedia de su existencia Estoy, tan contenta Puedo, abrazarlo, una última vez Por supuesto que metro Zeus entregó a Bella la débil metería Ella lo aculó lo mejor que pudo Con su cuerpo moribundo Aunque luchó por abrazarlo El acto desbordó una inmensa cantidad De amor y bondad Antes de morir Encontró la fuerza para hablarle por última vez Mi dulce y preciosa Bella Hazte fuerte Hazte feliz Que experimentes tanta alegría Que ninguna tristeza pueda triunfar sobre ella Hazte amado Hazte amable Debes saber que no importa donde estés O en qué te conviertas Madre siempre Siempre te amará Mi amado Hijo Cuando metería cerró los ojos Al pronunciar sus últimas palabras Continuó abrazando a su precioso hijo Incluso cuando la fuerza comenzó a abandonar sus brazos Su misteriosa magia la envolvió En un cálido resplandor blanco Lo que le permitió continuar abrazándolo Incluso después de la muerte Un milagro que le permitió transmitir su amor Más allá de las limitaciones de la muerte Zeus se quedó allí Haciendo todo lo posible Por contener las lágrimas que deseaba derramar Lamentar el fallecimiento del mortal más bondadoso Que ha tenido el placer de conocer Y apreciar la belleza de ese amor maternal En medio de la agitación del mundo Mientras se movía para recoger a Bell Para que pudiera acostar a Metería El bebé comenzó a llorar Tal vez fue una respuesta instintiva Al sentir que su madre pasaba Pero sea lo que sea La siguiente escena sorprendió mucho a Zeus La cálida luz blanca que emanaba de la magia de Metería Comenzó a habitar dentro del cuerpo del bebé Además de eso Cuerdas de color azul claro Comenzaron a girar a su alrededor Zeus comenzó a moverse rápidamente Preocupado de que esto pudiera haber sido El resultado de la magia de un Ignis Fatus de Metería Pero tan abruptamente como había sucedido Desapareció por completo con la misma rapidez Muy confundido Zeus comenzó a examinar si Bell tenía alguna anomalía Aunque no era un dios en el ámbito de la medicina o la curación Había aprendido cosas al ver a su familia Realizar primeros auxilios a lo largo de los años Después de no encontrar anomalías Se sintió muy aliviado Esto fue reforzado por el saludable llanto del bebé No quería equivocarse tan pronto después de prometerle a Metería Que haría todo lo posible para criar al niño Pero mientras estabilizaba los latidos de su corazón Se sorprendió al mirar a Bell Sus ojos una vez rojo carmesí que había heredado de su padre ya no se veían Ahora eran de un tono azul claro Un color de ojos que ninguno de sus padres exhibió Zeus hizo todo lo posible para recordar cualquier posible respuesta A esto de las conversaciones que ha tenido con los magos y dioses de su familia Relacionados con el campo de la magia Querer estar absolutamente seguro de que nada estaba mal con el niño Pero mientras luchaba por encontrar una respuesta Bell lentamente comenzó a dejar de llorar Y comenzó a dormir pacíficamente en los brazos de Zeus Zeus, al sentir el calor que el niño producía en su abrazo También comenzó a calmarse Acababa de presenciar a un niño mortal Romper las convenciones de la vida y la muerte para transmitir su amor maternal Y no poco después vio que su hijo comenzaba a exhibir extraños fenómenos mágicos Espero que puedan llegar a algún lugar que nosotros nunca pudimos ¿Eh? Estoy seguro de que Hermes tendría un día de campo si conociera a este niño Zeus conocía el potencial de este niño Habiendo sido testigo de numerosos héroes a lo largo de la historia Incluso habiendo creado el espíritu contratado con el primer héroe Argonaut Sabía muy bien el potencial que veía en Bell Pero aunque reconoció este potencial También recordó que más allá de los milagros que acaban de ocurrir Esto fue sólo el fallecimiento de una madre amorosa Y el duelo de un niño inocente No se atrevía a empujarlo a ser un héroe desinteresado Incluso cuando sabía lo que estaba en juego Simplemente deseaba que este chico fuera feliz Tal como su madre hubiera querido Zeus entró a metería en un jardín de flores oculto Que encontró dentro de las ruinas de horario No era una tumba que exudara grandiosidad de ningún tipo Pero se aseguró de que se combinara con la belleza de la naturaleza circundante Y durara la prueba del tiempo Aunque a Zeus le entristeció construir la tumba de un niño tan desafortunado Encontró consuelo al imaginar a Hera Saliendo de su escondite para regañarlo Por no darle a su hijo nada menos que un mausoleo en su honor Y las formas en que metería estaría encantada De ser capaz de descansar junto a las flores Y la fauna que la interesó durante toda su vida Zeus pronto reunió todas sus pertenencias Y la poca riqueza que tenía para el futuro viaje reservado para él y Bale Hizo todo lo posible para eliminar cualquier posible rastro En caso de que Vilus pudiera rastrear sus movimientos Pero había oído que una diosa advenediza llamada Loki Y el juguete de Hera, Freya Los habían mantenido ocupados con sus familias Así que pensó que no tendría que preocuparse por ellos por un tiempo Debido al caos actual de Horario Zeus pudo salir de los puntos de control sin mucho alboroto Hasta que dejó el bosque al norte de Horario Elevó su conciencia al límite absoluto Al igual que la diosa Artemisa El cuerpo sellado por el arcano de Zeus No podía contener toda su fuerza Por lo que tenía capacidades comparables a las de un aventurero de nivel 2 De alto nivel con su fuerza residual Utilizó sus sentidos y destreza para evitar sospechas Y ser detectado por monstruos, ladrones o perseguidores Pero si llegaba el momento Confiaba en asegurar su escape con Bale Una vez que dejó el bosque y llegó a las montañas profundas Donde se encontraba el pueblo al que se dirigía Finalmente comenzó a relajarse Miró al niño dormido en sus brazos con una sonrisa cariñosa Bale casi siempre dormía desde la muerte de Mettería Pero se aseguró de estar bien alimentado e hidratado Aunque pronto necesitaría encontrar a alguien que pudiera amamantarlo La imagen de los senos de una mujer bien dotada de repente Brilló en la mente de Zeus Inconscientemente Comenzó a fantasear Pero pronto lo abandonó una vez Que recordó que era vital para la salud de Bale Maldita sea Ahora no es el momento de reprimirse Aunque me pregunto si terminarás siendo un pervertido Como yo o tu padre Bale Le preguntó al niño que dormía en sus brazos Aunque no obtuvo una respuesta verbal Mientras dormía Escuchó a Bale ir unir con un pequeño no Ah, supongo que corre en tu sangre Ah, no te preocupes por nada Bale Tu abuelo te enseñará las formas de conquistar a cualquier chica De esa manera podrás vivir tus fantasías más salvajes Incluso si tienes que hacerlo en un calabozo Ja 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 Y así El dios y el niño partieron para ganarse la vida en este pueblo rural Elegir tener esperanza incluso después de la desesperación Los capítulos 2 y 3 en su mayoría estarán llenos de drama Intente ojearlo o omítalo por completo Si no le gusta este tipo de cosas También escribí el drama del MC Basado en el concepto de culpa del sobreviviente El pensamiento irracional es que uno es responsable de la muerte de otro Por haber sobrevivido y el otro no El MC tiene una relación parasocial severa con los libros que lee Y trata a Dan Machi como a una familia Porque era el único reemplazo que tenía en su vida pasada Espero que esto disuada algunos cuestionamientos a medida que avanzan los capítulos Parece que me he reencarnado Bale pensó para sí mismo mientras lo cuidaba una madre local A quien Zeus le pidió que lo cuidara mientras él estaba trabajando en los campos Ha pasado un año desde que Zeus viajó desde horario a su nuevo hogar en un pueblo rural de montaña Todavía no puedo creer que reencarné en el mundo de Dan Machi Como Bell nada menos Bell había recuperado sus recuerdos de su vida pasada de forma lenta pero segura durante el último año Su recuerdo lo había obligado a dormir a menudo Por lo que el primer año de su nueva vida se convirtió en un borrón de ser alimentado Proceder a dormir y repetir Aunque viví un ciclo así durante la mayor parte de mi vida anterior No poder controlar nada era bastante aterrador y molesto Tampoco puedo acostumbrarme a que me llamen Bell También aunque Bell recuperó la mayoría de sus recuerdos No pudo recuperar cosas sobre su identidad y las personas con las que se había asociado antes Aunque siente que tendría problemas para recordar a esas personas independientemente de su reencarnación Debido a que perdió su nombre original no tuvo más remedio que tomar el nombre de Bell Pero ha tenido problemas para adaptarse a su nueva identidad y nueva vida en general ¿Cómo demonios los MC y SEKA y de fanficción simplemente aceptan una nueva vida como esta? ¿Ni siquiera cuestionan lo absurdo de todo esto? ¿Aceptar ciegamente que de alguna manera logró sobrevivir después de morir en su vida anterior Y ser transportado a un mundo que antes pensaba que era solo ficción No era algo que Bell estuviera dispuesto a hacer ¿Tal vez esto es solo una alucinación cercana a la muerte? ¿Adoraba a Dan Machi toda mi vida Así que tal vez induje esta ilusión para hacer frente a la realidad? Tal fue el primer pensamiento que se hizo para explicar la situación absurda de Bell Pero la complejidad de esta ilusión era demasiado para aceptarla como una ilusión o una autohipnosis Mis sentidos son demasiado convincentes para que esto sea falso Incluso los detalles minuciosos como la textura de mi entorno y el ruido ambiental Parece que no puedo encontrar ninguna explicación E incluso si lo hago Lo que sea que me haya dado la sensación realista de cagar y mear en mis pantalones Solo sé, tus días están contados Aunque Bell dijo que no podía encontrar una explicación Pensó en numerosos escenarios plausibles Como una simulación compleja similar a una matriz Pero eso estaba pisando el reino de un nivel completamente diferente de absurdo que él no estaba Preparado para Incluso si acepto que de alguna manera he reencarnado Ni siquiera quiero entrar en lo que debería hacer Ahora supongo que comenzaré con lo básico Todos esos fanfics de Isekai comienzan con Sistema Pero no apareció nada Suponiendo que podría requerir su voz real para activarse Bell comenzó a preparar sus cuerdas vocales Anteriormente, no había podido siquiera pronunciar una palabra cada vez que necesitaba algo Por lo que había estado entrenando desde los breves momentos En que estuvo despierto el año pasado para comenzar a hablar Estaba decidido a hacer un gran avance esta vez Si, si, si su Mientras hacía todo lo posible para pronunciar sistema Su cuidadora, una madre local llamada Idyia, notó esto y se dio cuenta de que pronto iba a pronunciar sus primeras palabras Oh, dioses, el bebé Bell va a pronunciar sus primeras palabras Estoy aquí, niña, ¿qué estás tratando de decir? Si, maldita sea Pensé que Idyia estaría preocupada por su otro hijo Bell no quería que Idyia notara su intento debido a la peculiaridad de la palabra elegida Los niños tienden a pronunciar primero las palabras que se dicen a menudo a su alrededor Por lo que hablar sistema en una aldea rural agrícola de todos los lugares despertaría sospechas Tal vez Idyia nunca escuchó la palabra sistema antes Tal vez pueda hacerle pensar que es un lenguaje infantil inventado Pero justo cuando Bell estaba a punto de poner en marcha su plan Fue detenido por la aparición de la persona que no quería conocer más Oye, Idyia, ¿cómo ha estado Bell? Mierda, es de Zeus Zeus, jefe de una de las familias más fuertes jamás creadas en la historia de horario Y si los mitos de la vida anterior de Bell son ciertos en esta Un dios importante en Tenka y con una influencia que incluso podría rivalizar con Ouranos Ahora que Zeus está aquí, definitivamente no puedo salirme con la mía diciendo sistema sin sospechar Espera, Zeus habría oído hablar de mí diciéndolo independientemente de si estaba aquí o no Así que no puedo incluso dígalo en primer lugar Bell no era un individuo lógicamente inteligente Según la mayoría de los estándares, sería clasificado como más que tonto Años de abandono social y aislamiento han llevado a su estado actual Aunque es capaz de dominar el conocimiento sistemático con cierta competencia Tiene dificultades en lo que respecta a la lógica básica Tareas como intrigar y planificar nunca llegaron a Bell de forma natural Por lo tanto, siempre le resultó difícil mantener al mínimo las sospechas sobre su inteligencia Oh, estás aquí, Zen Bell estaba a punto de pronunciar sus primeras palabras Zen era un alias que Zeus se dio a sí mismo para evitar ser detectado en esta nueva vida que tiene con Bell Su primeras palabras Bell estoy muy orgulloso de ti ¿Qué va a ser? Espero que sea el abuelo exclamación de cierre Cállate Zen Deja que el niño hable maldita sea ¿Qué debería hacer ahora? Definitivamente no puedo decir sistema ahora Y sería más sospechoso si me diera por vencido a la mitad Supongo que daré un giro y diré otra palabra que sea similar ¿Qué puede funcionar? Sis, Sisu, creo, que esto puede funcionar Sí, Sisu, mientras Bell luchaba por pronunciarlo lo mejor que podía Los dos adultos lo miraron expectantes Y finalmente, Sisuta Y Día sonrió ante su primera palabra mientras que Zeus estaba abatido No era la primera palabra de Bell Zen, ¿por qué estás tan triste? Lo que dijo Bell fue absolutamente adorable Es solo que, quería ser la primera palabra de Bell Oh, quien quiere a un anciano como tú Mi hija es absolutamente adorable Bell la elegiría a ella en vez de a cualquier viejo Ah, eso duele Pero al mismo tiempo ¿Quién diría que mi nieto era un gran jugador a esta edad? Nuestra perversión realmente viene de familia Ja 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 Si Bell resulta ser un pervertido Después de todo el cuidado que puse en criarlo Le pediré a mi esposo que te persiga como castigo Zen haz lo peor Puedo ser viejo Pero puedo enfrentarme a ese tipo Etes cualquier día Mirando el escenario que se desarrollaba frente a él Bell no pudo evitar sentirse fascinado por él Aunque Zeus apenas aparece en el canon de Dan Machi Su influencia se siente a lo largo de la historia Entonces, ver cómo actúa y se comporta Mientras se conoce el verdadero alcance de su poder Solo fortalece al lector curioso dentro de Bell Aunque tan rápido como estaba en trance Salió de él con la misma rapidez Aunque Bell estaba desconcertado por cómo llegó a su situación actual Eventualmente optaría por ignorarlo si hubiera pasado suficiente tiempo sin que sucediera nada Elegiría vivir su segunda vida al máximo Pero cierta pregunta que pensó para sí mismo Mientras analizaba su situación siempre lo detendría de la noción De vivir egoístamente su segunda vida Es una pregunta que la mayoría de las historias de Isekai Que leyó apenas toman en consideración Las consecuencias de tal pregunta Podrían determinar toda la perspectiva de Bell sobre esta vida que tiene Siendo esa pregunta Si estoy en el cuerpo de Bell ¿Qué pasó con el Bell original? Si Bell hubiera recuperado sus recuerdos pasados Cuando era mayor y hubiera podido recordar su vida anterior Y los recuerdos de su vida actual Puede concluir que su vida pasada y actual son la misma Pero Bell reencarnó como un niño pequeño Por lo que inmediatamente se fue por la ventana La siguiente suposición sería que sus recuerdos del pasado Son los restos de un pasado muy lejano de Bell Esta idea hace la gran afirmación de que su mundo moderno Era una versión anterior del mundo actual de Danmachi Lo cual es simplemente absurdo Pero incluso si asumiéramos que es cierto Quedaría automáticamente fuera de consideración El mundo de Danmachi ya tiene un ciclo de reencarnación incorporado Y en lo que respecta al material de origen La vida pasada de Bell fue Argonaut El primer héroe Incluso suponiendo que fuera una encarnación lejana de Bell Que Bell recupere sus recuerdos de una vida pasada aún más lejana Y no los de Argonaut Ni siquiera tendría sentido Eso dejaba solo una posibilidad Fuera de las absurdas travesuras de simulación El alma de Bell de alguna manera Había asumido el control del cuerpo de la Bell original Y el alma de la Bell original Ha sido abandonada a un destino desconocido En el peor de los casos La muerte Esto era lo que pesaba mucho en la mente de Bell Y lo que causaba su renuencia a aceptar su nueva identidad Su renuencia a hacer algo en esta nueva vida Más allá de reflexionar sobre su absurdo La posibilidad de que Bell haya asesinado al protagonista original En el proceso de su reencarnación La idea de asesinar a alguien no es para tomarse a la ligera Muchas historias minimizan los efectos mentales que tiene en una persona Pero generalmente se atribuyen a que un personaje Tiene problemas más apremiantes con los que lidiar Pero Bell no tenía nada más que hacer que reflexionar Sobre las posibles consecuencias de sus acciones Bell era un solitario antisocial Que apenas hablaba con otra persona En todos los años de su vida anterior El alcance de la interacción social Que tenía era cuando tenía que pagar el alquiler o las facturas Pero incluso esos eran muy pocos entre ellos Pasar de apenas socializar a lidiar con la posibilidad de asesinato Era demasiado para que Bell lo manejara Como tal, volvió a los hábitos que había amonestado previamente al final de su primera vida Empezó a distraerse con otras cosas para evitar enfrentarse al problema Se distanció lo más posible Esta vez por un sentimiento de culpa Por haberle robado al protagonista que amaba durante tantos años de su merecida vida Cada vez que se quedaba sin temas sobre los que reflexionar distraído Simplemente dormía para que su conciencia ya no lo atormentara Habiendo sido sobrecargado con sus miedos Bell instintivamente comenzó a quedarse dormido para huir de sus problemas Al darse cuenta de esto Zeus se preparó para hacerse cargo del cuidado de Bell Y comenzar la preparación para la noche que se avecinaba Parece que Bell se ha quedado dormido Al pequeño le ha gustado eso desde que nació jajajaja Gracias por cuidarlo de nuevo y ya no lo menciones Zen Bell no me molesta en absoluto Ustedes dos cuídense ahora así Zeus se despidió mientras Bell dormía en sus brazos Sin darse cuenta de la confusión interna que bullía en la mente de su nieto Incluso cuando se le dio el milagro por el que había orado al final de su última vida Bell sigue siendo el mismo ¡Gracias! ¡Gracias!